¿Es una buena idea lo de lavar la ropa por la noche tomándote un cafelito o lo otro? Sí, es una buena alternativa. Antes se lavaba la ropa también para socializar, ¿no? Sí. Sí, ¿no, Simón? Sí, bueno, de hecho, aquí en Cataluña se estira mucho una frase que en realidad es una especie de castellanismo, que es el chafardeo, que viene a ser una especie de cotilleo. Sí, es verdad, mucha gente de Cataluña decimos chafardear como si fuera a cotillear. Pues esto viene de una frase, algo más antigua del siglo pasado, del siglo XIX, que era... ¿Viene de lavar la ropa? Sí, la frase originaria era fe safarech. Safarech es la denominación en catalán del lavadero. Lo que se hacía en tiempos antiguos era que los pueblos, en lugar de que cada familia lavase las cosas en casa, había una especie de balsas con agua públicas, que estaban cubiertas y allí las mujeres del pueblo iban a lavar la ropa y mientras lavaban, pues intercambiaban la información, hablaban de lo que sucedía en las casas, intercambiaban todas las noticias y a eso le llamaban fe safarech. Y de ahí deriva la frase del chafardeo, que, bueno, pues en realidad es lo mismo, socializar, comentar, pero ya con una acepción un poquito más peyorativa. Pero el origen es ese. Qué curioso. Jolín, sí, bueno. Fíjate. Muchas gracias por este dato. Para eso estamos. Pinganillo, corres peligro. No. Gracias.